El docierro, hombres y eventos, ganadores del 18º Festival del Cine Venezolano. Recientemente se celebró en la ciudad de Mérida, en los Andes venezolanos, el 18º Festival del Cine Venezolano. Durante una semana, directores, productores, técnicos y creadores se dieron cita en esta maravillosa ciudad para ver, pensar y repensar el cine nacional. El festival culminó con el reconocimiento a las distintas categorías nominadas, entre las cuales destaca Mejor Película y Ópera Prima, Yo y las Bestias Mención Especial, La Toma Mejor Actor, Gabriela Güero por Jezabel Mejor Actriz, María Gabriela de Faría por El Exorcismo de Dios Mejor Guión, Alejandro Hidalgo y Santiago Fernández por El Exorcismo de Dios Mejor Dirección, Nico Manzano por Yo y las Bestias Mejor Edición, Jezabel Mejor Dirección de Arte, Contactado Mejor Maquillaje y Testuario, El Exorcismo de Dios Mejor Dirección de Fotografía, El Exorcismo de Dios Mejor Música, Rómulo Resiste Mejor Sonido, La Danube Mejor Película Cortometraje, Demónica Felicitaciones a todos los ganadores Música, Rómulo Resiste Música, Rómulo Resiste